Es que Nicola Porchela, pues ya ven que tiene dos nacionalidades, la italiana, por eso es Porchela, yo pensé que, pues no sabía por qué, pero Nicola Porchela ya tiene la nacionalidad italiana y la peruana, y está queriendo obtener la mexicana. Él dijo, yo sí quiero ser Nicola, hermano, eres mexicano, y quieres ser mexicano ya por la vía legal, pero parece que no se va a poder. ¿Pero por qué? Por ahí yo leí en una página de chismes de Instagram que se llama Chamonik, que luego yo no sé de dónde saca sus fuentes, a veces son muy ciertas, a veces no, pero dijo que según esto México no te permite tener más de dos nacionalidades, y como él ya tiene la peruana y la italiana, pues que México no le permite tener dos nacionalidades. Ahora, también estuvieron poniendo en los comentarios que, por ejemplo, Miguel Bosé tiene cuatro. Sí. Esta Belinda también tiene tres nacionalidades. ¿Por qué? Nicola, ¿no? Bueno, pero Belinda es Belinda. Pero también por ahí leí que tiene que ser una cuestión como de familia, o sea, por ejemplo, Nicola tiene la nacionalidad italiana por el papá, y no sé si la peruana por la mamá, la verdad ahí estoy dudosa, no estoy, no sé. Pero que en México tiene que ser por algo familiar que te vincule para que puedas ser ya completamente nacionalizado como mexicano, según algo ahí leí en los comentarios, obviamente, de esta nota. Pero, este, no, pues muchos pusieron, pero pues si otros la tienen, ¿por qué Nicola no lo va a poder? O sea, que nada más por trabajo, no. O a lo mejor también por una cuestión de que ella tiene que tener cierto tiempo viviendo aquí en México, y que pague sus, ¿cómo se dice? Impuestos. Impuestos. Por acá dicen, debe casarse y únicamente así puede obtener la nacionalidad mexicana. Ah, yo puedo prestarme. Yo me caso contigo. No hay problema. Yo puedo prestarme seriamente. Pero bueno, este, eso es lo que están diciendo, también por ahí dijeron, no, pues tiene que renunciar a una de sus nacionalidades para ser nacionalizado mexicano. Eso es lo que están diciendo, entonces vamos a ver cómo, cómo continúa el caso. Otros están diciendo, pues, con dinero baila el perro y más aquí en México, entonces probablemente no va a haber problema, pronto le van a dar la nacionalidad mexicana. Pero, pues, él no ha dicho nada. Esa es la verdad. Eso es, eso es lo que se ha estado comentando, rumorando. Entonces, pronto sabremos si Nicola es oficialmente mexicano o si, como dicen por acá, tiene que renunciar a una de sus nacionalidades o se tiene que casar para que ya sea nacionalmente, este, mexicano, pues, sea de, de nacionalidad, pues. ¡Ay! Pero, pues, en eso... Pues, lo bueno es que aquí en México, bueno, no sé, a ver, desmientanme. Lo bueno es que aquí en México no es como que se pongan tan estrictos con la cuestión de, ¿no tienes papeles de esto, no trabajas o sí? No sé. ¿Quién sabe, verdad? Si ustedes no saben... Según yo, aquí en México son más like, no es como en Estados Unidos que tienen que tener ahí muchas cosas para que te den el, la green card. Digo, habrá sus cuestiones de que, por ejemplo, la gente que está como por cruzar, que nada más viene de paso, que si no trae ningún papel, el Nicola llegó aquí con sus papeles bien establecidos. Ah, sí, claro, y por trabajo. Entonces, seguramente... Sí, o sea, por trabajo sí se queda. No, no es que se va a ir. Por trabajo sí se queda. La cosa es ver si puede hacerse, bueno, tener la nacionalidad mexicana o no, y bajo qué términos tendría que ser. Pero bueno, estamos apenas en eso. Esto es algo que acaba, acaba de pasar. Así que déjenos aquí su comentario y hasta aquí llegó esta información, Chimino. Si hay algún abogado...